Y el grupo de estudiantes universitarios que había instalado una vigilia hace algunos días en los módulos de la Universidad Gabriel René Moreno, anoche participó de una asamblea exigiendo la anulación de las elecciones. Como no tuvieron respuesta de parte de las autoridades universitarias, han decidido mantener su medida de presión. La anulación de las elecciones y el voto igualitario, que un voto docente valga igual que un voto estudiante, ya que actualmente están por encima de los 50 votos de estudiantes por un solo voto docente. Y se ha definido que la U se mantiene cerrada y convocamos a los estudiantes a apoyar para hacer efectivo el voto igualitario. La Corte Electoral probablemente es un desastre que no existe. Tienen un lugar donde sesionan, pero no están ahí, no se sabe dónde están, son perfectos desconocidos. Esperemos que la Corte no mande policías y militares como lo hizo el día de la elección, violentando la autonomía como ya lo ha hecho en el pasado.